Enhorabuena Tú me calientas el cuerpo entero Me pones como loco Por ti me pongo mal Mujer me quemas con tu fuego Me quemas poco a poco Y esto no va a parar A la temperatura a mí me gusta quemarme con tu calor No hay duda de que tu está dulce y que tiene sabores Tu cuerpo es como una escultura y me fascina tu olor Tu piel tiene una gran textura bronceada por el sol Tú me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis penas me pone a bailar Tú me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis penas me pone a bailar Me pone a bailar soñando Con ser el dueño de tu cintura Tu fuego me está quemando Que suba la temperatura Me dice que el fuego, que ella me va a quemar Que con ella no puedo, ella me va a matar Me dice que el fuego, que ella me va a quemar Que con ella no puedo, ella me va a matar Tú me calienta el fuego entero Me ponés como loco, que ella me pone mal Mujer, me quemas con tu duelo Me quemas poco a poco, que esto no va a parar Que suba la temperatura Que suba, que suba, que suba, que suba la temperatura Mujer tu cuerpo, es muy caliente Así arrancamos lunes Ya estamos aquí Estamos obviamente con lo mejor de enhorabuena Chicas, ¿dónde están? Alexia, Jessica, buenos días Hola, hola Aquí estamos Griselda Muy buenos días a todo el país Arrancamos la semana en enhorabuena Con un programa espectacular Queremos que usted haya pasado un fin de semana Se haya relajado Haya estado con la familia La pasó bien, cuéntenos que hizo ¿Cómo estás, Jessica? Muy bien, Alexia Buenos días a todo el país Contentísima de empezar una mañana más Junto a todos ustedes en casita Mi fin de semana muy tranquilo Yo te cuento Es sábado y domingo en casa Cociné ¡Aaah! Joco, no le saqué foto Para mostrarle la prueba Yo quiero ver, por favor A mí me preocupa A mí me preocupa ¿Sabes qué hice? Saice Saice No te puedo creer Me dio deseo Me dio deseo Y además que me quedé con lo que hizo Santo Guaquir el otro día Entonces dije Lo debo hacer Y te cuento que Me salió bien Y no me invito Queremos ver la foto Y no me invito Ay, ¿cómo sabemos que le salió bien? Y somos vecinas Eso lo iba a decir Pero no, ¿sabes que lo dijo? Y somos vecinas Y no me invito Prometo que el próximo fin de semana Es nuestro Te voy a cocinar, Alexia Compensame, por favor Te vas a pedir Y yo lo voy a hacer Bien Me encanta, me encanta Esa es la idea ¿Qué hizo, Alexia? Yo hice de todo un poco ¿Qué te puedo decir? Después les voy a contar Más detalles Muy desmovido Muy desmovido Mi fin de semana ¿Qué te puedo decir? La he pasado muy bien Estoy ahí Así debe ser Bueno, te quiero contar Un poquito de lo que tenemos Hoy en el programa Nuestro doctor de salud Estaremos hablando En pediatría Precisamente con el doctor Walter Yáez El reflujo gástrico Las mamás preparen sus consultas Yo Mamá, usted señorita, mamá Yo, por favor Voy a preparar mi consulta Va a preparar su consulta Sí, porque es importante Todas tenemos ese ¿Te acordás cuando Está recién nacido, no? Sobre todo el tema De que hay que hacerle el chanchito Hay que, no sé Cuidar que la leche le sienta No le sienta Son varios detalles Son varios detalles Importantísimos Así que usted no se pierda Haga también sus consultas A nuestra línea de WhatsApp El tema del día Importantísimo Trastornos alimenticios Como padre ¿Cómo lo podemos identificar? Y además de que son Fuertes, ¿no? Porque estamos hablando De la anorexia De casos extremos Como este tipo De trastornos precisamente Así que si usted Conoce a alguien O quiere saber más Del tema Prepara ya mismo Su mensajito Que vamos a estar Recibiéndolo Durante toda la mañana En la cocina Además No se olviden Que la licenciada Marcia Llevede Está con nosotros Nos prepara Comidas con Productos del subsidio En esta oportunidad Vamos a preparar Una lasaña de zucchini ¿Te gusta zucchini, no? Me encanta Bien Ahora sí, a lo Antes no sabía Cómo usarlo Ahora te cuento Que ya compré zucchini Y voy a Intentar empezar Y a usarlo Bien Ya compré Así que vamos a ver Hoy voy a tomar Mucha atención Ahí está Entonces Griselda Hoy tenemos A nuestra experta Licenciada Marcia Llevede Cuento la información Así es Así es Porque hoy Vamos a estar Pendientes De las diferentes Personalidades Que llegan Hasta la ciudad De Cochabamba Para la conferencia Mundial de los pueblos Contra un mundo Sin muros Y también Estaremos hablando De que la asamblea Legislativa Durante esta jornada Va a analizar La posibilidad De declarar De cierta o no La convocatoria Para la preselección De postulantes Al órgano judicial Bien Mariana Nos veremos Más adelante Entonces Hasta más adelante Bien Ahí estamos Entonces Nosotros Vamos Estamos Tenemos que completar El equipo Ya llegó Mariana García Y falta esta mujer Espectacular Lisbeth Aranda La chiquitita La chiquitita Del grupo Hola Bolivia Ay me gusta Que me digan Chiquitita Ay tan chiquitita ¿Cuánto más o menos Es la chiquitita? ¿Cuánto más o menos? Una chiquitita De 1,80 Ay Está muy chiquitita De verdad ¿Cómo está? Todo el mundo Un beso enorme Besito a todos A todos Grisela También un beso Para usted Bien calientito Para calentar Esta mañana Después de un fin de semana Calientito Ahí nos agarró con frío ¿No? Ahí Ayer en la tarde Estaba en bikinada Y yo en la piscina Grisela No te creo ¿Y te pasó el frío? Pues y después De repente En bikini Empezó de chulo Ya todo Bota, polcos Todo De todo Hay que poner Se hace frío Se hace frío en Santa Cruz Bueno Vamos a darles a conocer Este número De que usted ve 6 5 0 6 7 5 1 5 Es donde usted puede mandar Su whatsapp Y va a salir directamente En esta pantallita Todo el cariño Que ustedes nos mandan Se los agradecemos Todas las mañanas Hola Amos tu programa Besitos para Alexia Alexia Por favor Dele un besito Besitos Alexia Por favor Los primeros besitos De la mañana Pasándola bien Pasándola bien Ahí está Ahí está Alexia Muy bien Así arrancamos el lunes Tenemos más mensajes Arrancamos un lunes De frío Con besitos calientes Para todos Buenos días Saludos desde Cotoca Que Lisbeth Haga una pasarela Y nos mande saludos Ay por favor Amos Cotoca Los besitos siempre Y siempre me dan Muchos cariños Así que una pequeña pasarela Aquí Ahí está Nuestra querida Tom magnífica Lisbeth Arana Con un vestido hermoso Blanco Y unas bodas Wow Para toda Bolivia La pasarela De nuestra querida Lisbeth Y su vestido Y su vestido Característico Mi vestido Característico Besitos gordos Para todo Cotoca Hola Quisiera decirle Y Jessica Que es la más bella Saludos desde Potosí Atentamente Juan Colque Jessica Por favor Dígale algo A este galán Y la más hermosa Saludos para Potosí Ahí está Uy Muy bien Muchísimas gracias Buenos días En hora Buenas felicidades Por su programa Mi sector favorito Es el tema del día Sigan así Muchísimas gracias Y ya van a ver El tema del día de hoy Está muy interesante Bueno Les mandamos Un beso En orden Para todos Y chicas ¿A quién tenemos En la cocina? Por favor A esta preciosura De chef que tenemos Está interesante Lo que tendremos Hoy en la cocina Porque preparamos Atención Lasaña de zucchini Junto A un helado frutado Postre incluido Y quien nos prepara Hoy una receta saludable Es la licenciada Marcia ¿Cómo está? Buenos días ¡Eso! ¿Cómo está licenciada? Muy buenos días Buenos días chicas Buenos días a todos Hoy vamos a preparar Una opción Para diabéticos Una opción Una lasaña Reemplazando La pasta Por el zucchini Así que vamos a cortarlos En finas laminitas Para reemplazarlo Como si fuera La pasta Que se utiliza Para la lasaña Así que vamos a hacer Una lasaña de zucchini Y aparte Un helado de fruta Bien Me encanta esa idea Porque además No solamente los diabéticos Lo pueden utilizar Sino a personas Que quieran mantener La vida saludable Exactamente Una opción deliciosa Para poder prepararlo En casita Así es Vaya con los ingredientes Para que usted también Prepare junto A la licenciada Marcia Llobe A ver Bien Tenemos para la salsa Que es una salsa boloñesa 500 gramos de carne molida Una cebolla Un pimentón Un diente de ajo 5 tomates Orégano La cantidad necesaria Y hojas de laurel También la cantidad necesaria Para el relleno De queso Tenemos 150 gramos De queso ricota 150 gramos De queso criollo Media taza de leche Light Y dos huevos Y obviamente Los zucchinis Necesarios Para hacer Una parte De Unas láminas De zucchini Y otras De relleno Y para el helado De fruta Necesitamos Un guineo Y una piña Que tienen que estar Previamente congelados ¿Previamente congelados? Sí Eso va a estar Interesante también Para prepararlo Los únicos ingredientes Así que van a ver ¿Y saben qué escuché yo? Comer o tomar ¿Qué? Comer o tomar el helado Tomar 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 el helado El frío hace muy bien Porque Lo que hace el cuerpo Para agarrar Y calentar tu cuerpo Del frío del helado Te mantiene calientita Dice El efecto termogénico Se llama Que hace que uno Por nada más Les cuento Les cuento Les cuento Les cuento Escándalo Hoy en la mañana Porque hemos sacado La cara Pues Pero ahora bueno Eso estaba escuchando Contame ¿Cómo se llamaba tu plato? Huevos divorciados Y hemos ganado ¿Cómo se llamaba? Y tunda Huevos divorciados Huevos divorciados Es un plato Es un plato mexicano Que de verdad Existe No Pero está buenísimo Porque son dos En un mismo Plato Yemas Claras Perdón Son dos yemas Así separadas Entonces por eso Se llaman huevos divorciados Eso desayuna Y amesito Te cuento Es rico Yo quiero unos huevos divorciados Por favor Así que Para la próxima Bueno Váyamos preparando Entonces nuestra receta Para que después El licet Se empiezan Los huevos divorciados Cortando los tomates Para después Hacer la salsita Bien ¿No lo guardas Este licet Para invitarme? ¿Sabes qué? Nos fuimos a bailar Después de ganar Cuando volví Se lo comieron todingo Tiene que prepararnos Acá Por favor En la cocina de Nora Cuando quieran ¿Saben qué es la matita? Bueno Traigan huevos Y lo hago Bien Entonces esperamos Un segundito Que cortemos los tomatitos Vamos a irnos con noticias De último momento En unos segundos Nada más Me encanta la delicadeza Con que la licen Corta las cosas Yo soy una bestia No, yo soy súper torce Un dedo, uña, todo Bien No es que estuviera aquí Laura Para ayudarnos Nosotros los huevos divorciados Divorciados Ha salido un video Ha sido una delicia Y yo me la creo Lo he visto Nunca lo había hecho Ojo, ¿eh? ¿Nunca lo había hecho? Lo he visto Y lo he comido A ver, a ver, a ver Para creer en la cocina Miren el corazón Divorciando ahí Los huevos El amor ¿Qué es la licencia? Está muy bien Muy bien preparado Bien la decoración Muy bien presentado Miren el otro Por favor Era un chiste Ah, no Es cualquier cosa Cualquier cosa Es que se llamaba Felices los cuatro Yo decía cara estrellada Cara No, nada que ver Y felices los cuatro Me parecían Nada que ver Qué lindo huevo Yo no quiero aquí este huevo Lo quiere a mí Y lo vamos a hacer En cualquier momento Porque lo que pide Jessica Lo quiero ahora Lo va a tener Lo deseo ahora Right now Dice la embarazada Sí Por favor Consigamos los huevos Por favor Producción me adula mucho Porque el otro día Me dejaron ir a buscar Mi sala de frutas Así que ahora vamos a conseguir Unos huevos Dice que siempre Hay que cumplir los deseos Siempre, siempre, siempre Ah, sí Ya me dijeron por ahí Que sí Ya saben, Lisbeth Ay, yo puedo hacerme la embarazada También tengo hambre Usted pídeme Yo también Yo estoy embarazada Yo lo voy a hacer noble Yo estoy embarazada No, guapo, divorciado Ponte por dos Yo estoy embarazada Y deseo un aumento de sueldo Este es mi deseo de embarazada Ya, eso lo vamos a hacer Después Mientras tanto Vénganse por este lado Y acompáñenme Para que yo pueda informar A todo el país De las temperaturas En las nueve ciudades Obviamente más principales De Bolivia Vamos a iniciar ahora Con la primera ciudad Con una temperatura mínima Registrada en Trinidad De 18 grados sentidos La máxima llegará A los 27 Y la temperatura actual En Trinidad Es de 22 grados El clima está bastante agradable Sin embargo Está nublado en Trinidad Así que usted puede ponerse Nada más Algo suave Para no enfermarse Ahí está un pañuelito Y salir tranquilamente De la casa Continuamos hablando De Sucre Porque en Sucre Toda la mañana Va a tener chubascos La temperatura mínima Fue de 5 grados La máxima llegará A los 21 grados sentidos La temperatura actual Es de 8 grados En Sucre Va a estar lloviendo Durante la mañana En Sucre Así que usted abríguese Un poquito Lleve su paraguas O lo que le sea más práctico Continuamos con la siguiente Ciudad en Oruro En Oruro La temperatura mínima Fue de 0 grados sentidos La máxima llegará A los 13 Y la temperatura actual Es de 1 grados sentidos En Oruro Muchísimo frío La ciudad de Oruro Si usted está de ida para allá Abríguese bien Que no se congelen las ideas Ay, eso me tapó mucho ya Me abrigó los ojos Continuamos ahora Y estamos hablando De la ciudad De Cobija En Cobija La temperatura mínima Fue de 19 grados sentidos La máxima llegará A los 33 Ya no me entra la mano Y la temperatura actual En Cobija Es de 23 grados En la mañana Se registran algunos chubascos Así que salga preparado En la ciudad de Cobija Continuamos entonces Estamos hablando De Tarija En Tarija La temperatura mínima Fue de 1 grado sentígrado La máxima llegará A los 15 grados Y la temperatura actual En Tarija Es de 4 grados sentidos Hace muchísimo frío Así que abríguese bien Va a estar parcialmente nublado Sin embargo Nuestro churro sol Va a estar obviamente Presente En algunos momentos del día Continuamos entonces Y hablamos De Potosí En Potosí La ciudad más fría Hasta el momento 4 grados Bajo cero Es la temperatura mínima Registrada La máxima llegará A los 18 Y la temperatura actual Es de 3 grados sentidos En Potosí Ya lo sabe Abríguense muy bien Ya se sienten Las bajas temperaturas En el país Continuamos entonces Uy Santa Cruz Santa Cruz Con una temperatura mínima De 11 grados sentidos La máxima llegará A los 17 Y la temperatura actual En Santa Cruz Es de 12 grados sentidos Está frío Y además Hay un viento Desastroso Déjenme decirlo Ya no me entra nada Lo voy a tener aquí Por si acaso Continuamos ahora Estamos hablando De Cochabamba Ahí la llesta Cochabambina La temperatura mínima Fue de 7 grados sentidos La máxima llegará A los 23 Y la temperatura actual Es de 11 grados sentidos En Cochabamba El cielo va a estar Parcialmente nublado Un clima un poquito frío Pero Nada de que preocuparse Continuamos Y entonces La última ciudad La ciudad de La Paz Con 2 grados bajo cero Hemos amanecido La ciudad de La Paz 13 grados La temperatura máxima Y la temperatura actual Es de 3 grados centígrados No sé cómo vamos a hacer La próxima Voy a hacer un equeco Para todos los datos del tiempo Ahí está Van a haber chubascos Durante toda la mañana En la ciudad de La Paz Así que salga preparado Y de esta manera Nosotros cerramos Los datos del tiempo Valeria ¿Cómo dice? Muy bien Pero usted no se preocupe El frío de afuera Porque nosotros tenemos comida Para todo clima ¿Sí o no licenciada? Así es Con decirte que va a haber helado Pero como dices Nos va a ayudar a calentarse Un poco más Porque va a hacer que aumente En su temperatura Para poder estar un poco Más calentito Como en el calor Igual se comiendan el café El café Sí, es verdad O sopa Y aquí son súper cafeceros También, ¿no? En Santa Cruz Oye, hay una canción Que me gusta ¿Cuál? Esa es la de Sean ¿La de Sean? La de Sean No, ¿cómo pasa con esa? ¿Quién Sean 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 Sean? No, una brasilera Ah, ya Esa 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 No, no, no No es la de Jimmy O sea, es el paso de Jimmy Pero no es la canción de Jimmy Debería A usted ya le enseñaron Claro Yo quiero Pero ¿sabes qué? Vamos a comprometernos Para el viernes En las clases de baile Vamos a bailar esa canción Con la patadita Pero hay que venir con short Con mi Claro, claro El estilo de Parecida El cuadradito ya lo sé hacer El cuadradito Eso Es un cuadrado medio rectángulo Medio redondo Medio rojo Es como Me hizo falta esta clase El fin de semana Puro brasilera La bailaba ¿Verdad? No te creo ¿Y dónde estaba? Entonces debes empezar A entrenarte para este Para practicar Claro Este fin de semana No me voy a ir atrás No ¿Por qué? Porque es mi cumpleaños ¿Para cuándo? Para bailar ¿Para bailar? Vamos a ir Tenemos picados Encuadraditos Los tomates Ahora el pimentón Y luego vamos a cortar La cebolla Para hacer un ahogadito Y cocerlo ahí Para poder hacerlo La salsa boloña Alguna gente lo licua Exactamente, sí A mí personalmente me gusta A mí personalmente Sentir el A vos personalmente De lo personal Ajá Que la carne se sienta Que caja Que los pedacitos De meludita En mi casa Se suele licuar Le da otro sabor Sí Ah, mira Licenciada ¿Y usted baila? Sí Pero claro No la veo No, pero música Brasilera No, no sé ¿Qué música baila? No, no sé ¿Será? ¿Cómo yo la vi El fin de semana? No Ahí Vamos a cantar Vas, prefiero el karaoke No 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 Ya lo dijiste Creo Ya lo dijiste Creo Creo A cantar Mira antes que el productor Le imponga una Es peor No Yo A ver ¿Cuál dice? No Yo cualquier canción Pone ahí Al karaoke Una de Selena Yo me robo Ya Selena Ya Perfecto La pausa entonces de la licenciada Marcia Yovet En el escenario de Nora Bueno Esa es la canción Bailando por favor Nos vamos a la pausa ¿Se está muy bien? Ahí está Pausa es la primera Pero vaya preparándose Porque la licenciada está preparando algo riquísimo Pero también vamos a hablar Atención papás Del refugio gástrico El doctor Walter Yañez tiene obviamente Todo para hablar de este tema tan importante Para los niños Una pausa Ya volvemos Chao Ya estamos de regreso Y si quieres hacer ejercicio arrancando la semana Tienes que estar bastante cómoda Y ahí está lo mejor Es Patra Porque Patra te ofrece Lo mejor en producción de prendas deportivas a nivel nacional Con calidad y diseño de garantía Tiene una variedad de modelos que puedes utilizar con comodidad Para hacer ejercicios y prendas Que puedes vestir en tu vida cotidiana Puedes elegir entre sus dos productos El Patra clásico en el mejor licra de algodón Y el Patra Prip en suples de poliamida Hotel inteligente Encuéntralos en su showroom Avenida Santa Cruz Segundo anillo número 899 a la hora ITS Los horarios de atención de lunes a viernes de 9 a 13 horas Y de 15 a 19 horas Los sábados de 9 a 16 horas horario continuo No te olvides de visitarlos Porque Patra es original Como vos, Jessy Griselda y estamos listos para leer los mensajes del día Porque nos encanta saber que hace la gente Si quiere hacernos consultas sobre la cocina El sector salud El tema del día Nosotros vamos a estar gustosos de leer su mensaje La línea de Whatsapp ya está habilitada 6 50 6 7 5 15 Hola chicas, de enhorabuena Manden saludos a Yacuiba Para la familia Cruz Un beso enorme Hasta Yacuiba Hasta Yacuiba Muchas felicidades por el programa Está muy bueno Gracias Nos encanta Esa es la idea Que les encanta Y ustedes se prendan con el programa Saludos a la licenciada Marcia Que es la mejor cocinando Y la más linda Ay, ay, ay ¿Y dónde está la licenciada Marcia? Por favor, saludos a sus fans Ya tiene a sus fans Muy bien Les encanta como cocina Muy bien Que Marcia me mande un beso Hasta La Paz Atentamente, Fran Otra vez Marcia Uy, uy Un saludo a La Paz Beso, eh Muy bien Ahora sí Saludos a la familia pareja Desde La Paz Así también a ustedes Hacen un buen equipo Siempre las veo Muchísimas gracias Y un beso Hasta La Ciudad de La Paz Feliz inicio de semana A levantarse con el pie derecho Así es Todos a levantarnos con el pie derecho Eso está en la mente positiva Costó, pero aquí estamos, ¿no? Por el frío Qué lindas están Son muy divertidas Y así en adelante Con el mismo interés Quisiera que manden un saludo A Yotala Que está a 15 kilómetros de Sucre Nunca escuché a Yotala Pero le mandamos un beso Y un gran saludo Hasta Yotala Qué lindo su programa Así en adelante Soy de Denise Soy de Denise De Santa Cruz Un beso, Denise Abrazos y besos Y gracias por seguir más Toda la mañana Alexia ¡Hola! Jessica, soy Lisbeth Mucho gusto No, mentira Yo hoy lunes Quise venirme más relajada Con algo más holgadito Pero eso no quita Que debo estar bien vestida Y además muy elegante Aunque estoy relajadita para el lunes Gracias a Salomé Salomón Miren por favor Estas maniguitas divinas Un cuellito falso Espectacular Cortito, divino Y sexy como a mí me gusta Pero muy decente señoras Y los accesorios Gracias a Chiara Miren de hermoso Mi anillo de hueso Está increíble con las maniguitas Muy, muy recomendado Y darle lo personal por supuesto Gracias a Fashion Pie Que hace el milagro Todas las mañanas Pero así como Hace milagro Con mi regla personal También la licenciada Hace milagros De la cocina Stop Stop, stop, stop Nosotros hicimos una promesa Stock Alexia Prometimos Y después van a decir Que somos unas mentirosas ¿Qué pasó? Prometimos Después de la pausa Grisela Grisela Esperemos a ver Si se acuerdan Grisela ¿Se acuerda? Grisela Grisela ¿Son los huevos divorciados? Exactamente Ay, Grisela No No, no hubiese sido una pista Grisela Grisela Ah Piri, piri, bambo Piri, 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 bambo Por favor, licenciada ¿Ya está lista? Pero debe hacerlo Como se merece Durante el corte Ella está Afinando la garganta Ya está haciendo La regalas con whiz Yo no les aseguro nada Si la gente se espanta Si se rompen sus pantallas Después de mi campo Usted quede tranquila Nosotros vamos a hacer Su coro y sus bailarinas Claro, el equipo de baile El cuerpo de baile Pero yo debe ir al escenario ¿Al escenario? ¿Al escenario? ¿En serio? Claro El karaoke No es aquí Me dice Bueno Bueno, ha pedido Los besos Los deseos de Jessica Hay que complacerla Por favor Hoy nos va a interpretar Algo espectacular Porque ella no solo Cocina delicioso No solo cocina delicioso No solo encanta Con las comidas deliciosas Que nos preparan Enhorabuena También canta Y hoy justamente Nos canta Para todo el país La licenciada Marcia Llobet Con todo su cuerpo de baile Cada vez Cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece Y empieza a palpitar Y se emociona Ya no razona No lo puedo controlar ¡Qué belleza! Se emociona Ya no razona Y empieza a cantar Cantar, cantar, cantar Me canta así Así, así ¿Cómo dice? ¡Esto! Cada vez que lo dejo hablar Me tiemblan hasta las piernas Y el corazón igual ¡Muy bien! ¡Muestra los aplausos! ¡Muy bien! Lo dice excelente Gracias, gracias Creo que va a ocupar el igual de Jessica Criselda, ¿le gustó mi coro o no? ¿Qué tal lo ha dicho? Súper, súper afinado Afinado, afinado Es un muy buen coro Bien Ahora los huevos de Jessica ¿Los huevos de Libet? Ahora, por favor Mira, mira, y baila, baila Bueno, si tenemos un paso hoy Es que es una cocina feliz, mi cocina Una cocina feliz el día de hoy Ya lo sabe Entonces, el paso siguiente, licenciada Encendemos la ongillita Exactamente Encendemos la olla Ahí, la olla Lizeth, Lizbeth, le enciendo su... ¡Ay, hija! ¡Qué intensa, por Dios! Con los tantos de... Asiento, asiento, asiento por favor Muchas gracias Un poquito de aceitito ¿Me ayudante, por favor? Aquí hay, aquí hay ¿Es peligroso? Cuando estudié de chef en Francia Hemos hecho todo un consejo Para cocinar Embarazadas ¡Ay, Dios mío! ¿Es peligroso que esté aquí a tu lado? Sí ¿Se siente presionada? Especialmente porque son... Sí, porque a veces rompen A veces rompen estos huevos Ya lo has hecho en televisión Y va a ver si lo hace en los tempranos Sí Ahora van a salir mejores todavía Porque están más despiertas Vamos a salir mejores Porque están más despiertas Claro, cocinar Hacer un desayuno A las 5 de la mañana Como ahora en la mañana No Ahora voy a hacer 3 huevos divorciados por la baña ¡Bien! ¡Como quiere el público! Vamos, vamos, Lizbeth Vamos, vamos, Lizbeth Estamos esperando Todos estamos atentos ¡Bien! ¡Oh, sí! Pasó la primera prueba Muy bien Está muy fuerte Ahí está la esposa La esposa Carta el marido Carta el marido ¡Aaah! ¡Aaah! Apurate, la esposa se va a cocinar más rápido que el marido Siempre ¿Y el hijito? No, no hay hijo ¿No hay hijo? ¿No lo entre? Eso fue un divorcio sano No hay hijo Bueno, mientras quedan cocinándose esos huevitos divorciados Vamos a irnos con Noticias de Último Momento Noticias P.A.T. De Último Momento Mariana, tenemos novedades Así es, Alexia Nos vamos a ir hasta Cochabamba Junto a Dayana Vallá Porque ya distintas autoridades Personalidades importantes De distintos ámbitos Llegan hasta esta ciudad Para la Conferencia Mundial De los Pueblos por un Mundo sin Muros Adelante, Dayana Estamos contigo Así es Mariana Y justamente estamos ubicados ya en la Universidad Privada del Valle La cual va a ser sede estos dos días De esta conferencia de los Pueblos por un Mundo sin Muros Las autoridades ya van llegando de a poco Hasta el aeropuerto Jorge Bristemán Esta mañana madrugada Ha llegado el expresidente de España Se tiene previsto que llegue también el expresidente de Paraguay Entre otras personalidades Son aproximadamente Mariana, le comento 12 ambientes que está habilitando la Universidad Privada del Valle Para este evento internacional Que va a tener dos días Donde se van a tratar temas importantes Como la migración El cambio climático Entre otros temas El evento va a arrancar mañana A las 10 de la mañana En el Coliseo de esta universidad Y va a extenderse hasta las 6 de la tarde Del miércoles 21 de junio Aproximadamente 5 mil efectivos policiales Van a estar a cargos de la seguridad Garantizando por supuesto La seguridad tanto de visitantes Autoridades y personalidades Que van a estar presentes en este evento Gracias por este informe De ahí anda estaremos pendientes Sobre todos los detalles Que se van a llevar a cabo En este gran evento a nivel internacional Los ojos del mundo Están puestos en Cochabamba, Bolivia Y por supuesto Distintas personalidades del ámbito nacional E internacional Llegan hasta Tiquipaya Para ser partícipes Gracias por este contacto Estaremos atentos entonces A más Noticias Mariana Hasta más adelante Noticias PAP De último momento ¿Cómo van esos huevos? Se ven muy buenos Parece que no saben No, ya me puedo casar Así que ya sabe Ya me mea el 7 Ya se puede casar Y le va a preparar unos huevos divorciados Todos los días huevos divorciados El pobre ya va a estar harto Ahí están llamando Hola Bueno, mientras preparen entonces Estos huevitos No quiero accidentes No quiero accidentes Por favor Que no se case Por favor Yo me voy a ir por este lado Quédense chicas Un ratito en la cocina Porque están llegando ya Más mensajes A nuestro número de Whatsapp Y está habilitado Las 24 horas Para que todos ustedes Manden sus mensajitos Este es el número 650 67515 Para que vos puedas mandar tu mensaje Dice Soy Sergio Daza de La Paz Quisiera que me manden un beso A las 3 mujeres más hermosas De este universo ¡Qué lindo! ¿Dónde está Jessica? ¿Lisbeth? ¿Aquí está? ¿Jessica? Muy bien A la encarita de Lisbeth ¿Por qué se me manda? Está asustada Vamos con el siguiente mensaje Dice Lisbeth Eres muy hermosa Te mando muchos besos Desde La Paz ¡Lisbeth! ¡Besito a La Paz! ¡Muah! Hermosa Y además hace los desayunos Espectaculares ¿No? Así es Otro mensaje Dice Saludos a todo Bolivia Felicidades vivas Me encanta el programa Muchísimas gracias Por seguirnos todos los días Y freguemos de que usted La pase bien Y que hoy lunes Se empiece muy bien Su semana Este mensaje dice Aparte de ser hermosa Y cocinar También canta Es perfecta Estoy enamorado Dice Lisbeth Un fans enamorados La pregunta ¿Estás soltera? ¡Rojísima! ¡Rojísima! ¡Está en el marco favor! ¡Está roja! ¿Soltera? ¿Casada, divorciada, viuda? No responde Disponible Se dice No, no, no No está disponible Bueno, ya lo sabe Lamentamos romper el corazón Vamos a continuar Vamos a continuar con los mensajes Dice aquí Qué hermosa voz La de la licenciada Cantó súper afinada ¿Qué le están haciendo aquí? Yo sé que me sentí Empiezan a comunicarse En este momento Dice Les sugiero que tengan Un sector de chiste Nos hace falta reír Además que la risa Es el remedio Nos hace falta Un sector de chiste ¿Qué le parece, Grisela? Interesante Me ve muy bien Esto me gusta Pero me entrevienen Sigan, sigan Mientras yo cocino Pobre La tenemos explotada Cocinando Es que agua Así es la voz Sigan, sigan Que yo cocino Tranquilas Diviértanse Sin mí Se ve riquísimo Sí, se ve muy bien Y los huevos quedaron perfectos Lo que va a estar Perfecto También va a ser Este gran concierto Chicas Y no podemos faltar Porque atención Lleguen su primera versión Juntos en concierto A reunir a Nicky, Yami y Wisin El próximo viernes 7 de julio En el Estadio Tawiche Aguilera Nicky, Yami estará de derecho A nuestro país Para hacer gozar Con sus ya conocidos temas Como hasta el amanecer El amante Travesuras El perdón Entre otros éxitos Yami es uno de los más respetados Y aclamados por el público Y va a estar en el Estadio Tawiche Aguilera Al ritmo de reggaetó Pero también se viene Wisin Que retorna para que disfrutemos De sus mejores éxitos Como ser Escápate conmigo Vacaciones Adrenalina Que viva la vida Mayor que yo Y otros temas más Como artistas invitados Tendremos al boliviano Luis Gamarra Junto a Suriel Can Las entradas para ser parte De Juntos en Concierto Están disponibles En los Hyper Maxi Van a ser tercer anillo Cuarto anillo Doble Vía La Guardia Cuarto anillo Santos Dumont Y Villa Primero de Mayo También la puedes adquirir En www.SuperTicket.bo Los precios Atención Super Vip 600 bolivianos Vip 320 bolivianos General 225 bolivianos Información al 342 91 19 No te puedes perder A Nicky Jam y Wisin juntos En Concierto Atención a todos los comparseros No se habían olvidado De la premiación No, 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 señores Mañana es la premiación Del Corso Cruceño 2017 Y para eso Está el señor Carlos Arrien Presidente de la ACC Para comentarles Todos los detalles Buen día Si, la verdad No me hemos olvidado Estamos en los tiempos Que nos manda el reglamento La posesión Para los premios La premiación De los ganadores Del Gran Corso 2017 El día de mañana En el Salón Los Cusi En la Avenida Los Cusi Un acto muy bonito Muy solemne Porque también tenemos La posesión De la Junta Electoral Y el Tribunal de Honor Se premiarán También al Corso Infantil Se premiarán A los ganadores Y su no Que van a también Estar participando Los ganadores Los tres Del primer concurso De música De nuestra música Entonces Invitarlos A que estén presentes Porque también Nuestros patrocinadores También el canal Recibirá su distinción En ese distinto Estamos ahí presentes Entonces ¿A partir de qué hora Y dónde será? La invitación Está a partir De las siete y media Para empezar El tipo ocho En el Salón Los Cusi Avenida Los Cusi Ahí lo estamos haciendo Esperamos La presencia De todas las comparsas Premiadas Se va a entregar La gran copa A los ganadores Bueno Y también Como les dije Van a haber las distinciones Van a haber grupos De baile De baile Está muy bonito Carlos ¿Se viene la primera Carrera ciclista Intercomparta? Sí En este tiempo Que no teníamos nosotros Que estar parados Siempre teníamos Nuestros proyectos Que venimos haciendo Porque en cinco meses Como decíamos Este año Hicimos muchos proyectos Y vamos a seguir pasando Nuestros proyectos No solamente el carnaval Vienen a hacer Fiestas Nosotros también Hemos estado En el tema De solidario Y ahora nos metemos En el tema De Santa Cruz Los ciclistas Necesitan Una ciclovía Una ciclovía Estamos pidiendo Una ciclovía Esta primer carrera De urbana Que va a ser 43 No empieza En el cuarto anillo De la ¿Usted hace bici, Carlos? ¿Usted hace? No hace Lo voy a hacer Tenemos que hacer Lo voy a hacer Lo que no hacemos Tenemos que animarnos Lo voy a hacer Ya tengo toda mi indumentaria Ah, muy bien Esperamos su foto entonces De prueba Y aquí pues Traemos también Lo que se va a usar Pintudísima Miren ustedes Por favor Está muy bonito Está muy bonito Este Son 300 Aboliviendo la inscripción Se lleva la mayo Su toma todo Para los que hacen deporte Va a estar muy bonito Y además Este Haremos algo por Santa Cruz Como dije Que es pedir El Pedir la ciclovía Para todos los ciclistas Miren de linda Miren de linda Y tiene Los bolsillitos Para poner El tomatodo Para poner el tomatodo Las galletas Que usan Para hidratarse Va a estar muy bonito Les cuento Se llama El tour de los anillos Este Hay unos videos Que ya se los voy a pasar Para que lo podamos ir Este Para que lo podamos ir pasando ¿No? Porque ya Ya hemos hecho Con la Con la policía Con la Tema de la alcaldía También Que estamos Unidos En todo esto Para que nos ayuden En la seguridad Intercomparsa ¿Hay algún número Que se debe Respetar Para inscribirse? Por ejemplo Una comparsa Tiene 20 integrantes Otra tiene 50 Las comparsa Las comparsas Que Que sobrepasen El número De 5 Llevarán El logo Acá En la Mayo De su comparsa Pueden inscribirse Intercomparsa Los grupos Están viniendo Están viniendo Del interior También a esta carrera Les cuento Porque va a ser Con los ciclistas Del pueblo Lo estamos haciendo Y están con los números Con chip Y con todo Cronometrado Hay premios En efectivo Premios En medallas Todos llevarán Sus medallas Esperamos tener Arriba De los 700 Corredores ¿Dónde Inicia? ¿Dónde es la salida? Inicia En el cuarto Nilo Avenida Bus Esto basta Por el plan 3000 Va por Todos lados Van a hacer Cierres parciales De calle Cierres totales De calle Para poder La seguridad Sobre todo Y para los que Van a hacer La competencia Y también Para los que Van a pasear Bueno Los que vamos A ir a pasear Los que vamos A ir a pasear Así es Es bello Ahora está Muy de moda O es que Todos están Usando la bicicleta La vida sana En Santa Cruz Y está perfecto Incentivar Este estilo de vida Y lo que decías La ciclovía Que muchos necesitan Sí, sobre todo Pedir la ciclovía Va a pasar Sin dañar Tocar nada Del cordón Entonces El cordón ecológico Entonces Yo creo que va a ser Muy bonito Este proyecto Para Santa Cruz O a la CD Y vamos a seguir Nosotros así Ayudando también A que Santa Cruz Crezca Y bueno Y el deporte El carnaval El deporte Nosotros solamente Estamos en el deporte Que decían Que los carnavaleros Es el fútbol El fútbol Sino también Hemos estado Apoyando a la selección De boxeo Que han salido Recién Han salido Algunos campeones Han traído medallas También a los que hacen Los terrenos Los terrenos Eso va a estar muy bonito Bien Carlos Estoy segura De que todo va a ser Un éxito Felicidades Por todos estos emprendimientos Ya sabe usted Mañana será la premiación De todas las comparsas Y 9 de julio Primera carrera intercomprasa Muchísimas gracias Carlos Será hasta una nueva oportunidad Gracias Esta oportunidad va a ser El día de mañana Los espero a todos Para que tengamos Una noche muy bonita Gracias Carlos Alexia Quiero agradecer Como todos los días A las tiendas Que me acompañan Miren mis bonitas Ideales para este clima De la mano De femenina Lo encontrarás En todo el país Y obviamente En todos los colores Gracias también A Lunardi Por mi vestuario De la nueva colección Un poquito Espectacular Clavia Mercado Por mis accesorios Y 0722 Por el ciudad de mi cabello Y mi arreglo personal Muchísimas gracias Un beso para todas las chicas Nos vamos a hacer Una pequeñísima pausa Pero no se muevan Porque al retornar Tenemos más Pausa breve Y enhorabuena Pero no se despeguen Porque enseguida Ahí va Y esos huevos Ya están listos La licenciada Cocinando Todo está perfecto Y enhorabuena Ya volvemos ¡Oh! ¡Bien! Pichón Pichón Presenta Pediatría No tenemos con más ¿Qué es lo que se puede hacer Soluciona esta alteración Yáñez Yáñez ¿Qué es lo que se puede hacer? Incómodo Incómodo Está bravo Ese chiquitín Ahí está Ahora si lo vamos a tener acá Ya papi Ahí está Bien Este es un tema muy importante Muy frecuente doctor En los niños pequeñitos Porque generalmente Después de la leche Se le hace el chanchito Que le llamamos nosotros ¿No? Exactamente Y muchas veces No sé si es por el exceso de leche O por qué motivo Es que el reflujo Es como leche cuajadita ¿No? No hay una causa Podríamos decir una causa Que determine Por qué razón El reflujo se va a instaurar No tenemos que olvidarnos Que todos los bebés Menores de 6 meses Todavía no tienen desarrollado El esfínter esofágico Que es como una valvulita Que conecta Entre el esófago Y el estómago Y esa valvulita Después de los 6 meses Recién empieza a funcionar De una manera adecuada Por eso ¿Es como un anillito? Exacto Es un esfínter Que es un anillo Que se va cerrando las fibras Una vez que el estómago Está lleno Se va cerrando Entonces Eso evita que un bebé O una persona Puede ir devolviendo Puede ir vomitando Ahora Es importante En estos niños Menores de 6 meses En los cuales El esfínter esofágico inferior No está funcionando Tener algunas pautas Tener algún cuidado Porque el reflujo A la larga Puede generarle Tos crónica Puede generarle Irritación del esófago No nos olvidemos Que no solo leche Es lo que devuelven Sino parte del contenido Ácido gástrico Y dentro de eso El ácido clorhídrico Que puede ir irritando Irritando Pero además Eso no sucede solamente Cuando son bebés Sino que va a ser algo Que puede llegar A lo largo de su vida Exactamente Y eso puede ser Una condicionante Muchas veces Incluso en personas mayores Algunas personas Que tienen ciertas condiciones Como la obesidad Son muy propensos Al reflujo Ciertas condiciones Como por ejemplo Tienen una mala digestión También pueden ser Condicionantes A que terminen Haciendo un poco De reflujo Entonces Todo eso Puede estar condicionado Desde cuando son Un poquito más chiquitos Cuando son bebés Es por eso Que es importantísimo Tener en cuenta Algunas medidas De que ese reflujo No se instaure Hacer cuando nace Un bebé Ciertas Técnicas Para evitar Que ese bebé Empiece a tener Algo de reflujo ¿Cuál es? Por ejemplo Un bebé tiene que dormir Siempre un poco Inclinadita La cunita En este caso Por ejemplo Aquí tenemos un corral Siempre tiene que estar El colchoncito Un poco inclinado De tal manera Que por gravedad Sea más difícil Que el contenido gástrico Vaya hacia arriba Segundo Los bebés Por lo general Deberían dormir Siempre de ladito O de espaldas De barriga Se ha visto Que favorece También el reflujo Y generalmente Les gusta más Dormir de barriguita Exactamente Y muchas veces La alimentación También es un punto importante Porque la alimentación También tenemos que hacerla Con el bebé Un poco inclinadito No tenemos que alimentar A un bebé De manera horizontal Si nosotros vemos Si le damos Digamos Como en este caso Un biberón O el seno materno Tiene que estar Un bebé inclinado Tiene que haber Un plano de inclinación De tal manera Que la leche Vaya hacia el estómago Y no esté tratando De volver hacia el esófago Esas técnicas Pueden ayudarnos Muchísimo A disminuir La posibilidad Del reflujo Ahora Aquí hay un punto Muy importante En el cual Yo quiero recalcar Que después De que haya tomado O el pecho O haya tomado El biberón Es importante Que sea con suavidad El tratar De eliminar Los gases Muchas veces Son sacudidas Y sacudidas Lo que eso Lo único que va a favorecer Es el reflujo Están paseando Los papás O la mamá En todo caso Están paseando Y eso es Como sacudir Una botella Entonces Va a acabar Vomitando Entonces Eso Posteriormente Le va a generar Que no engorde Porque botó la leche Que tenga tos Que sea algún problema Incluso hay reflujos Tan intensos Tan severos Que el vómito Hasta sale por la naricita Entonces Genera Una irritación De la mucosa nasal Y como habíamos visto La semana anterior Hasta una rinitis De congestión Que se dificulta más En el manejo De los niños Bien Entonces Ya sabemos De que es importante El trato Que se le da Post tomar la lechita Lo ideal O por lo menos Lo que conocí Son unos golpecitos En la espalda Sin tener que mover Al niño Simplemente golpes En la espalda Para que puedan salir Los gases Exactamente Tampoco hay que hacerlo Por mucho tiempo Porque No es necesario Que una mamá Un papá Este media hora Tratando de eliminar Los gases Hay bebés Que no son Muy fáciles Como el nombre Se dice De eliminar Los gases Por arriba Y son más Eliminan gases Por abajo Eso también está bien O sea No tiene que quedarse Horas Tratando de que No haya De que haya o no haya Salido Los famosos Los chanchitos ¿Hasta dónde O hasta qué punto Puedo decir Que es normal O que es dentro De la etapa El reflujo gástrico Nuestro Este es un punto Muy importante Y es una muy buena Pregunta Porque Todos los bebés Todos Siempre tienen Un poco de Regurgitación O sea Una leche cortadita Que le eliminan Pero no en todas Las tomas ¿Cuándo Se considera El reflujo? Cuando después De haber tomado La leche En todas Las tomas Durante todo el día Devuelven Una cantidad De leche Líquida Líquida En ese sentido Ya se puede Considerar el reflujo Y por un tiempo Determinado Entre 5 Hasta 7 días Entonces Ya ese niño Si no mejora Con las técnicas Que nosotros Hemos indicado De dar De hacerlo dormir Semi sentadito De darle más pausadito Y de manera Con un plano inclinado Ahí se tendría Que hacer Un cambio En la alimentación Ya sea En la leche Hay leches especiales Antirreflujo Si es que está Tomando una fórmula O Habría que Medicarlo En algunos niños Se tiene que utilizar Algún tipo De medicación Para evitar Que haya ese reflujo Muy importante Tomar en cuenta Eso Y darnos Las pautas Para saber ¿No? Cuando debo Preocuparme Cuando debería Ser entre comillas Normal Este reflujo Ahora El tratamiento Si este niño Que tiene reflujo Que no se trató Que no se vio Y a lo largo De su vida Va a tener otras consecuencias ¿Se puede curar Igual? ¿Se puede tratar? Si Por supuesto El reflujo Tiene Tiene cura Desde un tratamiento Medicamentoso Desde un tratamiento Dietético Hasta un tratamiento Quirúrgico Llegado el momento Se les hace A algunas personas A una cirugía Que se llama Un cierre Del esfinder Una fundoplicatura Que se llama Que ayuda Para evitar Que esté Con ese problema Pero obviamente Ya son tratamientos Un poco más extremos Antes de llegar A la parte quirúrgica Se intentará Medicamentos Que puedan Aminorar Obviamente Ya aquellas personas Que se ha instaurado Un tipo de reflujo Si tendría Que tener Una dieta Mucho más Mucho más Estricta Porque son personas Que no van a poder Comer comidas Muy irritantes Comidas muy Muy incondimentadas Que vayan A favorecer A que ese estómago Vaya sufriendo Y por ende Genere Mayor cantidad De reflujo Bien doctor Usted que es el experto Usted que sabe Enseñemos a la gente Cómo es la manera Correcta De levantar Al bebé De hacerle Quitarle Los gasecitos Obviamente Después de que Él ha tomado Su leche Bueno El ideal Digamos Como está tomando En este bebé En modelo Una vez que le sacan El biberón Y demás Lo primero que va a hacer El niño Si es que no está muy lleno Va a renegar un poco Porque por lo general Si es que no está muy lleno Va a quedar con hambre En vez de ser más chiquitito Siempre y cuando En los menores De cuatro o cinco meses Lo primero que hay que hacer Es levantarlos De la cabecita Para que la cabeza No quede colgada Una vez que se ha levantado No es inmediatamente Que uno lo suspende Entonces Espera un poquito Uno o dos minutitos En esa posición Y recién A partir de ahí Uno puede incorporarlos A levantar A los gasecitos Ahora Ahora yo lo que les decía Muchas veces Es importante No sacudirlos Un bebé que está lleno Está por ejemplo Era ahorita Presionado en el abdomen Por mi brazo Entonces Si yo empiezo A agitarlo Y golpearlo Con mucha intensidad Lo más probable Es que termine vomitando Entonces Tiene que ser Movimientos suaves O golpes En la espaldita Que ayuden En ese sentido A eliminar los gases Ahora Eso no va a ir Más allá De 10 minutos Probablemente Si no llega a eliminar No es necesario Si se duerme O tiene otro ciclo De mamadas Tendrá que Tendrá que tomar Otro tanto de leche Hasta que Le toque su hora de sueño Bien Ahí estamos viendo Entonces Para que usted Tome en cuenta En casa Y obviamente Pueda solucionar El problema Del reflujo Gástrico En sus niños Gracias Dr. Walter Yáñez Por estar con nosotros Nuestro pediatra Y por supuesto A nuestro príncipe Hermoso Que estuvo aquí Con nosotros Continuamos con nosotros Atención varones Aquellos que les encanta Vivir intensamente Y experimentar El lujo Magnat Select De Essica Tienen que probar Esta fragancia Exclusiva Magnat Select Con un aroma maderoso Con sofisticados Toques de jengiro De Madagascar Magnat Select Posee un envase Muy moderno Y además Está inspirada En hombres De éxito Que viven su vida Al máximo Como el actor Internacional William Levy Magnat Select Elige vivir Intensamente Solicítalo Llamando al 901-1056-78 Desde Santa Cruz Al 315-06-00 Costo de la llamada 0.29 centavos El minuto Magnat Select Es la nueva Fragancia Exclusiva De Essica Y solo para hombres De éxito Jessica Así es Ya sabe usted Debe tener Sí o sí Magnat Select Para además Enamorar a todas Las chicas Que vayan a su paso Atención Nos vamos a una unidad Móvil Con Paola García Porque ya se viene La fiesta patronal De Porongo Hola Buenos días Muy buenos días A toda Bolivia Ya usted se encuentra En Porongo Le encuentro que me ven Estamos aquí en Porongo Porque ya se viene Su fiesta patronal Como saben Cada 23 de junio Se viene la gran serenata Su patrono Como es San Juan Bautista Y mire como luce A esta hora de la mañana El pueblo de Porongo Ya hay mucha actividad Estamos en la semana De su fiesta patronal Y Jessica Queremos contarle un poquito Acerca de la fe De la devoción De la creencia Que tienen los porongueños Es por ello Que vamos a ingresar A la iglesia Donde nos espera El párroco El padre Osvaldo Peña Quien nos va a contar Un poquito Jessica Acerca de las actividades Que ya se están llevando A cabo Durante estos días Como es la novena El Santo Patrono Además de los cursillos Para los nuevos porongueños Que van a ser bautizados Y para que nos cuente Un poquito Esta fe Y esta devoción Que tienen los porongueños Sobre el Santo Buenos días Padre Gracias por recibirnos En esta mañana Hemos llegado Hasta este municipio Para que nos cuente Un poquito Acerca de todas las actividades Que ya se están viviendo En torno a la fiesta Y devoción del Santo Patrono Buen día a todos Una alegría Para mí poder Saludarlos Y muy contentos ¿No? Aquí Con este clima Que es lo especial De Porongo Y la fiesta Tenemos la fiesta El 24 de junio Pero Antes La víspera Que es Pues el bautizo ¿No? Que tenemos tradicional Con agua Traída Bendecida Del río Piraí Vamos a tener Como 10 niños Que van a ser Bautizados Este año Que se están Preparando Aquí Ya se está llevando A cabo también La novena La novena Ha empezado El 15 de junio Y todas las noches Tenemos Un tema especial ¿No? Que rezamos Por los niños Por los enfermos Por tantas situaciones Que tenemos aquí En nuestro pueblo De Toramigo Porongueños Ya se preparan Con todo Entonces Padre ¿Hay mucha fe? Hay mucha devoción ¿Y el Santo Hace mucho milagro? La devoción De la gente Se ve ¿No? Cuando entran Se arrodillan Traen sus flores Están Con esta De esta forma ¿No? Que ellos expresan Al Santo Y si el Santo Atrae Creemos que Es uno de los Más grandes Santos Que hay ¿No? Porque hasta Jesús Lo ha alabado Y muchos testimonios También De milagros De sanación Y canto Jéssica Jéssica Pero también Le cuento Que están Ensayando La orquesta Municipal De Porongo Ellos están Ya ensayando Para todas Las actividades Que se están Realizando En torno A lo que es Las fiestas Y queremos Que escuchen Un poquito También su música ¿No? Por favor Paola A nosotros Nos encanta De las mejores Orquestas Bien Escuchamos Jéssica Esta es la invitación Que hacen entonces Los forongueños Para que toda la gente Venga y participe De esta actividad Viernes 23 Se viene Su gran serenata Y muchas actividades Que se vienen Como ya sabemos La tradicional Jogata También Que la principal Que se la arma Es aquí afuera De la iglesia Y que por tradición También pisan Las brasas ¿No? Vemos como ensaya La orquesta Vemos el santo Patrono Que espera ya Todos los forongueños Padre Invitemos para que Todos podamos Participar De esta fiesta Lo esperamos El 23 En la noche Con mucha alegría Aquí para que vengan ¿No? A compartir La fe de esta comunidad Parroquial Que lo expresa ¿No? Pisando las brasas Que lo expresa Con danza Que lo expresa Con la eucaristía viva Que vamos a tener ¿No? Y también Compartir sanamente Con su cumbé Y bueno Algunos bailes Que es la expresión Cultural ¿No? No podemos obviarla Así somos nosotros Los bolivianos Gracias padre Jessica Ya nos despedimos Con las imágenes De la orquesta Y haciendo la invitación Para que todos Participemos De esta fiesta Muchísimas gracias Paola El 23 de junio Es la cita En Porongo Es espectacular Lo que se vive Allí Para la fiesta De San Juan Ya es tradicional Y toda la gente Ya nos vamos Para allá Yo sí o sí Le cuento Que me voy Todos los años Disfruto de las fogatas De las comidas Que también venden De las danzas Y de todo lo que ofrece Porongo Gracias Paola Muy bien Con esto Continuamos con más Continuamos con más Y vamos a irnos Con noticias De último momento Noticias P.A.T. De último momento Mariana Tenemos una asamblea De la OEA En México Donde participa El canciller del estado Así es Alexia Desde el día de hoy Hasta el día miércoles Se va a llevar a cabo La asamblea número 47 De la organización De los estados americanos Que se desarrollará En Cancún, México Bolivia Por supuesto estará presente Y presentará un informe Sobre el estado De la demanda marítima Como un tema prioritario Sin perder de vista La compleja relación con Chile Este año El informe sobre el histórico Tema marítimo Llegará tras varios impases Diplomáticos Recordemos que el miércoles 14 de junio El canciller Y el ministro de justicia Héctor Arce Expusieron ante el consejo Permanente de la OEA El caso de los nueve bolivianos Detenidos en Chile Y que estos Habrían sido víctimas De torturas Agresiones E incluso discriminación Es así que nosotros Estaremos pendientes De los resultados Y también de las repercusiones Que se den En esta asamblea De la organización De estados americanos Estaremos atentos A más información Mariana Hasta más adelante Hasta más adelante Noticias PAP De último momento No se olvide Que hoy hablamos De los trastornos alimenticios Si conoce a alguien Que tiene algún trastorno Si tiene alguna experiencia Si tiene alguna consulta Mándela en este momento A nuestro número de WhatsApp Tenemos esta producción Y luego invitados especiales Enhorabuena Un trastorno alimenticio Es un enfoque En la comida Y el peso Que ocasiona Que una persona Se vaya a los extremos Cuando se trata De los alimentos Y de comer ¿Cómo identificar Si mi hijo Tiene un trastorno De alimentación? Aquí la clave Es la observación Del papá De las conductas Que tiene su niño O su hija O su hijo ¿No? Observar A ver ¿Qué está pasando? ¿Come menos? ¿Come mucho más De lo que comía? ¿Ha tenido cambios En el estado de ánimo? ¿Llora? ¿Se frustra Con mayor facilidad? ¿Está tendiendo a aislarse? ¿Pasa más tiempo Encerrada? ¿Pasa más tiempo Mirándose al espejo? ¿Hace una rutina De ejercicios exagerada? Esas Ya son algunas Pautas Que como papás A nosotros nos dicen Ah Aquí algo está pasando Los trastornos alimenticios Con frecuencia Se desarrollan Durante la etapa De la adolescencia O a inicios De la edad adulta Creo que lo primero Por lo que hay que partir Es por establecer Un vínculo comunicacional Con el hijo ¿No? Hablar Sobre lo que nosotros Estamos observando Y que normalmente No lo hacemos ¿Usted como padre de familia ¿Cómo controla La alimentación De su hijo? Sí que hay que estar Muy pendiente No un control excesivo Pero sí obviamente Estar atento A lo que están A cómo se están alimentando Y sobre todo En los horarios Que lo están haciendo Yo creo que lo más importante Es que los padres Estemos encima Controlando Y tratando de Dar buenos hábitos Enhorabuena Como padre ¿Cómo nos damos cuenta Que nuestros hijos Están atravesando Un trastorno alimenticio? Le damos la bienvenida A nuestros invitados Hoy nos acompaña Ariel Rojas Él es psiquiatra Para orientarnos Acerca de este tema Y además Norma Yalila Casanova Ella es socióloga Y también va a conversar Con nosotros Acerca de los trastornos Trastornos alimenticios Ariel ¿Podemos decir Que cuántos trastornos Alimenticios existen? Bueno Los trastornos alimenticios En realidad son varios ¿Sí? Y tienen que ver Con muchas características Pero básicamente Para Digamos Para que sea más didáctico Para que la gente Lo pueda entender Podríamos hablar De dos grandes Trastornos alimenticios Que son los que más Nos ocupan En la práctica clínica Que son La anorexia nerviosa Y la bulimia Bien ¿Y a qué nos referimos Cuando hablamos De un trastorno nervio Alimenticio? A ver En realidad El nombre completo Es trastornos De la conducta alimenticia Porque se refiere A que Todos los seres humanos En el transcurso De nuestro psicodesarrollo Cuando vamos creciendo Cuando vamos madurando Nuestro cerebro Adquiere Digamos La capacidad De regular Nuestra capacidad Ingestiva Innutritiva Es decir Lo que nosotros Hacemos Como conducta Para alimentarnos De los alimentos Y obtener un resultado Nutricional de ellos Eso lo hacemos todos Cuando uno es bebé Por ejemplo El primer El problema fundamental De la vida Es la nutrición Y se resuelve Adquiriendo una conducta Alimenticia Es decir Alimentarnos Ahora Esa conducta Al ir creciendo Nosotros Como seres humanos Se va a ir desarrollando Y el cerebro Que la había adquirido Primordialmente La va a ir complejizando Digamos así Introduciendo nuevos aspectos Que tienen que ver Con cuestiones psicológicas Con cuestiones sociales Y puede ocurrir Dado que es Una función más Del cerebro Que esa conducta Alimenticia Padezca de alguna alteración O de algún síntoma Que no es otra cosa Que el resultado De que el órgano Funcional Que es el cerebro Está experimentando Algún tipo de problema Y su manifestación Como se manifiesta Va a ser A través de un cambio En esa conducta alimenticia ¿Sí? Sea Por ejemplo Y por eso Por eso mencionaba La anorexia y la bulimia Para dividir en dos grandes grupos Lo que pasa es que En la anorexia nerviosa ¿Sí? Lo que va a haber Es que el cerebro De la persona Va a tener una alteración En la capacidad De la percepción La anorexia nerviosa La anorexia nerviosa No es que una persona Se, vamos a decir Se encapricha En bajar de peso Y se obstine En reducir Lo que ingiere O se obsesione En reducir Lo que ingiere Para reducir de peso No En la anorexia nerviosa La alteración cerebral Va a ser un cambio En la percepción Que hace que esta persona A pesar de estar Delgada o no Pero se ve a sí misma ¿No es cierto? Grande, voluminosa Gorda, obesa Y a pesar de todas Las conductas De todas las conductas Que adquiera Sean restrictivas Dejar de comer Por ejemplo O sean purgativas Usar diuréticos Laxantes Para forzar La eliminación del cuerpo De todo lo que ingresa ¿No es cierto? Se va a seguir viendo A sí misma Como si fuese grande Como si fuese gorda Fuerte Son momentos O etapas Bastante duras ¿Y cómo afectan En la sociedad Licenciada Norma? Porque son personas Que van a estar En constante estrés Por así decirlo Al momento de ir a un lugar Al momento de tener Un tema de conversación Con otras personas Va a todo rondar Ebúnicamente en esto ¿Qué nos preocupa A nosotros Como sociólogos? Primero De que afecta Principalmente Al grupo de mujeres Y en este caso Adolescentes No es lo mismo Estos cuadros Decimos De todos los casos Que se presentan Digamos ya En el área clínica El 80% Son casos De mujeres Y mujeres Adolescentes El 75% Entonces Es alarmante En comparación Con lo que sucede Con los varones ¿Por qué también Nos preocupa? Porque por un lado Esta enfermedad Afecta más A aquellas personas Que son de clase media baja A otros grupos De personas Que son de clase media alta Primero Por la costumbre Que nosotros tenemos De consumir Por ejemplo Una dieta Rica en carbohidratos Pero además El consumo De los De los endulcorantes O de los dulces Que nosotros estamos Permanentemente Las gaseosas Y todo aquello Que hace De que por un lado Nuestra alimentación Es tan mala Que consumimos Lo que sea Hay gente Que se alimenta Con pan y soda Es por eso De que Ese efecto Que tiene en el cuerpo Se contrapone Con los modelos Que nosotros tenemos ¿No? Y esos modelos Son Están ya Tipificados En la mujer Delgada Bonita Con buen cuerpo Con buen físico Entonces ¿Cómo actúan Los adolescentes Y en este caso Las adolescentes mujeres? Provocándose los vómitos O como decía Ya el doctor A base de laxantes ¿No? Ese cuadro Hace de que Por un lado La adolescente Que está En sus primeras Menstruaciones Y que está Con otro tipo De procesos En crecimiento Se ve afectada Físicamente ¿Hay algo Que podamos decir Que haya Detrás de todo esto No sé La carencia De un padre ¿Qué pasa En la familia Para que A esta Niña La raíz De este problema Bueno Como suele ocurrir Con básicamente Todos los trastornos Mentales La causa La etiología Es siempre una mezcla De un factor Predisponente Y un factor Precipitante El factor Predisponente Habitualmente Está ligado A lo estructural A lo genético A quien yo soy Estructuralmente Y el factor Precipitante Está ligado A aspectos Del medio ambiente Que tienen que ver También con mi entorno Social Con la familia Con las amistades Con lo que es La sociedad misma Que me contiene Que puede en algún Momento de la vida Y de este desarrollo Psicoemocional Desencadenar Algo que estaba Probablemente Latente Y que dadas Las circunstancias Dado que se encuentra En estas circunstancias Vaya a desencadenar Claro Hablando de modelos Bueno Nosotros somos modelos Hay una campaña A nivel mundial Por las modelos Porque todas Nos las achacan A nosotros Y a la gente De la televisión Claro Por ser como ella Por ejemplo Hay una campaña A nivel internacional En contra de la anorexia Y la bulimia Donde nosotros Como modelos Demostramos De que nosotros Somos delgadas Primero por constitución Y segundo Porque comemos Muy sano Pero mucho Porque la gente Cree que nosotros No comemos Y realmente Créanme Lo que tragamos Yo tuve una experiencia Muy triste En una En la Expo Cruz Vino una señora Con su hija De unos 11 años Y me dice Lisbeth por favor Dígale a mi hija Que usted come Así literal Entonces le digo Mi amor Por supuesto Que como Y muchísimo Pero muy sano Y también tengo cicatrices Y también tengo estrías Y también tengo celulitis Y también se me cae el cabello Somos buenas personas Normales Así que no crean No quieran ser perfectas Porque nadie lo es Entonces la niña Me miraba así Y me dice Ya está bien Pero realmente Pasa eso Y es muy triste De niñas muy pequeñitas ¿No? Sí Y yo quiero referirme A un tema Con respecto A la existencia De papá y de mamá Cerca Y por qué los desórdenes Precisamente Desde que la mujer Sale de la casa A trabajar afuera A competir En un mercado laboral Es que los niños Quedan en manos De la persona Que nos ayuda En la casa La doméstica O en este caso En manos de la vecina O de los hermanos mayores Entonces yo creo Que la alimentación saludable Y lo digo yo por experiencia Con el tema de mis nietas El hecho de que sea más fácil Como la mamá no está Para cocinar El comprarte un pollo Comprar papas fritas Tener una alimentación Que no es saludable Yo creo que es lo Es lo más importante Que debe En este momento Cada una de las mamás O los papás Que están escuchando El tomar conciencia Es mucho más fácil Que lo que hacíamos Antes nosotras El preparar la comida El dejar las cosas Semi hechas Para que puedan comer De manera saludable Comer con verduras Quitar las gaseosas Vuelvo a decir Que son el peor De los males Porque aquí en Santa Cruz No sucede lo mismo Que sucede En otros departamentos Aquí por el calor La gente consume Bastante líquido Y generalmente Lo más fácil Es comprar la Coca-Cola Entonces Tenemos no más Quienes tenemos Desórdenes alimenticios Que tomar conciencia La vida sedentaria Que es lo otro Porque si yo consumo Una comida Que está rica En carbohidratos Debería quemar Las calorías Sin embargo Tenemos una vida sedentaria Por los peligros Que hay en la calle Y todo eso Entonces Creo que Debe llamar la atención Porque si yo me ocupo De la comida De mis hijos Seguramente Que quiero que ellos Coman sano Y creo que hay que Recomendar también A los padres De que en vez de decirle A la hija Ay, estás gorda Mira cómo estás gorda Porque los trauman A los adolescentes No, mira, estás gorda Señora Vaya y cocínele sano A su hija Para que su hija Se acostumbre a comer sano Estando con ella o no Y así su hija Va a ser Como usted quiere que sea Bien, permítanme Por favor Hay mensajes Porque la gente Ya nos está escribiendo Y quiere comentar También sobre este tema Muy importante Yo en las mañanas Me hago jugos verdes Lo tomo en ayunas Y después de una hora Recién desayuno Recién desayuno bien Y no tomo soda Atentamente Karina Mi hija tiene días Que come muy bien Y otros que dicen No tener apetito Yo siempre la vigilo ¿Debería llevarla Con algún especialista Para asegurarme De que no es nada Anormal? Sí Sus procesos funcionen Apropiadamente Cuando el proceso Que es la conducta alimentaria No está funcionando bien Es síntoma Es indicador De que hay algo En la mente de la persona Que no está funcionando bien O sea que es una enfermedad O un problema De la cabeza Voy a poner un ejemplo Por ejemplo Hablamos de la anorexia nerviosa El otro grande A mencionar Es la bulimia ¿Sí? ¿La bulimia en qué consiste? La bulimia Es una persona Una persona Que no necesariamente Tiene un aspecto delgado De hecho La mayor parte De las pacientes Con bulimia No lo tienen ¿Sí? Que tiene un problema En el control de impulsos En realidad Que pasa Por un episodio clínico Que se conoce Como atracón de comida El atracón de comida Es un proceso En el cual La persona Ingiere alimentos Come, come, come Pero lo ingiere De una manera Mucho En una cantidad Mucho mayor A lo que haría Cualquier ingesta Con un abundante apetito O sea Ingiere, 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 ingiere Luego viene Una segunda etapa Donde se siente culpable Se siente muy, muy culpable Culpable De lo que ha ingerido Fue demasiado No debió hacerlo Y el tercer paso Es que recurre Al vómito O a provocarse Alguna conducta Purgativa Para espiar Esa culpa Que siente Entonces es un proceso De tres etapas Ingestión exagerada Impulsiva Culpa Y una conducta Purgativa Para aliviar Esa culpa Entonces ese complejo El complejo psíquico Y hago vomito Y hago vomito Y todo eso Correcto Entonces ese ciclo psíquico Tiene eso En el momento Como consejo Para los papás Por ejemplo Es importante Que ellos estén atentos No solamente A la cantidad Que comen los hijos A como lo comen A veces pasa lo contrario A veces en las familias Desde muy chiquitos Hay una educación alimenticia Muy rígida Muy antigua De tiene que acabarse Todo lo que tiene el plato Aunque no tenga hambre ¿No es cierto? Y eso es enseñarle al niño A ir en contra De lo que él mismo Está programado Para tomar de lo que requiere No, esto es un tema De ver al hijo En términos de salud mental Que esté feliz Que sea saludable Vamos a hablar Un poquito más Después de los mensajes Para por favor Responder a todo el público Bien Mi hija de 20 años Superó hace poco La anorexia Yo siempre aconsejo Como padre Llenarla de confianza En sí misma Y autoestima ¿Chupar limón Hace que se disminuya De peso? ¿O qué consecuencias Puede traer? Depende del limón ¿Por qué Depende del limón? Más adelante Hablamos con Marcia ¿Estos trastornos Pueden darse también Cuando el hombre Es adolescente? Sí Pueden darse en varones O sea Hombres y mujeres Pueden sufrir de esto Es mucho menos frecuente En varones Pero sí puede darse Bien Yo creo Como padres Tenemos que tener A nuestros hijos Siempre vigilados Porque a cierta edad Son muy vulnerables Para caer en estas cosas Felicidades por su programa Muy educativo Y alegre a la vez Saludos desde Cochabamba A mis hijos Siempre les enseño A alimentarse bien Y que la salud Es lo primero La belleza Se desvanece Bueno Hablábamos hace un momento Respecto al mensaje Que llegaba Y realmente es difícil Porque nos dice Ariel ¿No? Al antiguo Vos tenías que terminarte El plato Hasta el último bocado Porque era claro Mala educación ¿Cómo vas a botar la comida? Ahora Cuando uno tiene hijos Se da cuenta Y decís Bueno Ya llega un punto En que tu hijo Dice no Porque no quiere más No sabes ¿Cómo vos calculas? No sabes cuánto es suficiente Que si comió de más Si comió menos Si realmente se ha rellenado O porque se distrajo Y se fue O sea Es difícil Es difícil Y es difícil Darle comida sana Es muy difícil Porque además A ver Un niño recién nacido ¿No es cierto? No puede comunicar Qué es lo que quiere Exactamente ¿Sí? Entonces También es un aprendiz A ver Es un aprendizaje dinámico Porque las dos partes Aprenden una de la otra La mamá O el papá Que tiene que atender El llanto del niño Tiene que ir adivinando Qué es lo que quiere el niño Y en muchos papás Ocurre que Lo alimenticio Es para tapar La angustia del niño O sea Cada vez que el chico llora Cada vez que pide algo Hay que darle algo Es una muestra de cariño Es una muestra de cariño Entonces Nos lo podría decir También la licenciada Pero El alimento En nuestra cultura En nuestra sociedad Es una manera De comunicación Es una forma de relación Entonces Yo si quiero agradar A alguien Le regalo algo Exactamente Y todos los festejamos Con comida Que compartimos Comida ¿No es cierto? Entonces Por ahí Está tan inmerso El concepto De lo nutricional Como moneda de cambio Como objeto de relación En nuestra cultura En nuestra sociedad Que es probable Que en la educación Con los niños También lo hagamos De esa manera Si pongamos como primer punto A lo nutricional A la comida Como objeto de relación De la familia Como objeto de relación De las personas ¿No es cierto? Entonces Se puede crear una cultura Basada en la alimentación No como un hecho nutricional ¿Sí? Sino como Un hecho Un hábito ¿No es cierto? Que tiene que darse De esa manera sistemática Sí Y yo creo que aquí El gran problema Es la sublimación ¿No? La sublimación Decimos nosotros Cuando yo reemplazo Aquellas cosas Que me están faltando Aquellas carencias La falta de autoestima Con comida ¿No? Yo no salgo No soy muy comunicativa Entonces como Y después de como Ya lo ha descrito perfectamente El psiquiatra Que viene el estado de culpa Sin embargo Yo creo que Tenemos que empezar A transformar Aquellos hábitos ¿No? El hecho de que Por ejemplo Necesariamente No sean las tres comidas Que a nosotros Nos acostumbraron ¿No? Pero comer además Hasta morir Digamos Porque no vas a comer Otra comida más tarde Entonces Tratar de Hacer una comida intermedia Para que así El apetito no esté tanto Y si estoy nerviosa Preguntarme ¿No? Es posible que mi cuerpo Esté pidiendo agua Que no esté pidiendo comida Y vuelvo a decir Yo cuando tenía 20 años El hecho de Tener una vida Mucho más activa Comer Comer el doble De lo que como ahora Como la mitad Y sin embargo Mi vida sedentaria Me condiciona A que yo esté En un proceso De obesidad Pero creo que Aquí lo que nos llama La atención Es el hecho No No Yo cuando hablo De modelos Son aquellos modelos Que nos han estereotipado Ya ¿No? El hecho de que Estás gorda Pareciera que no es Mientras en otras culturas Por ejemplo A la muchacha Que está bien Flaquita Delgadita Pues no Ni siquiera es apta Para ser madre ¿No? Es otro modelo Que viene condicionando A que yo necesariamente Tenga que estar Con un poquito de peso Para estar bien Entonces Esos modelos Que nos presionan A las mujeres Son los que nos ponen Mucho más nerviosas Mucho más culpables Pero además Vuelvo a decir Nosotros El hecho de que Mi hija se quede Dos días o tres días Sin comer Si debe preocuparme Porque ya hay un desorden Una alerta Ya hay un desorden En el que yo tengo Que trabajar De alguna manera Porque por ejemplo El hecho de consumir Muchas masas Muchos panes Mucha pasta Hace de que la digestión Sea lenta El hecho de que yo Esté sentada También Entonces Yo tiendo a sentirme gorda Cuando en verdad Lo que tengo Solamente Es que está lleno El intestino Todas esas cosas ¿Alguna vez leí En todos estos estudios Sobre la comida Chatarra y demás Que las frituras Las papas fritas Todo este tipo de cosas Provocan cierto Grado de depresión En las personas ¿Es cierto? Nosotros somos Lo que comemos Es decir Hay que comer un bombón Para hacer un bombón Claro Si, si Lógicamente En realidad el chocolate El chocolate Es un antidepresivo natural O sea que es cierto Si nosotros somos Lo que comemos Es decir Para nuestro funcionamiento Mental ¿No es cierto? Nuestro cerebro Obtiene todos sus sustratos De la nutrición Por tanto Si yo aporto Determinado tipo De sustratos Pues mi funcionamiento Va a tener Una determinada tendencia ¿No es cierto? Entonces A ver Hace un rato comentaba Hablaba del tema De esto Del modelo ¿No es cierto? Del modelo social Y nos comentaba Acerca de la profesión De modelaje ¿Sí? Bueno Ese es un claro ejemplo De una persona Que como profesión Realiza una actividad Para la cual requiere Una determinada imagen Y hace un uso Apropiado Y correcto De la nutrición Para Vamos a decir Reforzar O tener Esa determinada imagen ¿No es cierto? Es como un deportista Que tiene que hacer Una dieta específica Para poder cumplir Con determinado Redimiento físico Que dieta no significa Dejar de comer Exactamente Entonces Eso lo podríamos mencionar Del lado de la salud Del lado saludable Es decir Estoy haciendo Una optimización De los recursos Para obtener una imagen Que requiero Para una actividad laboral Y decía esto Porque justamente Pasa absolutamente Lo contrario En los hogares Donde aparece una persona Con un trastorno De conducta alimenticia Lo que suele ocurrir Es que se desadapta De su ambiente Entonces A diferencia de un modelo Que trabaja Que rinde Que tiene éxito Esta persona Que padece este problema Empieza a tener Dificultades académicas Empieza a tener aislamiento Empieza a tener problemas sociales Claro Se da totalmente Exacto Empieza a tener problemas Con su funcionamiento Mínimo diario Digamos así Entonces En este caso La conducta alimentaria Va en el sentido opuesto En el sentido Desadaptativo Y es lo que puede Terminar ocasionando problemas Y eso es a lo que Tiene que estar atento La familia Yo antes de ir con los mensajes Quería recalcar algo Que estar flaca No significa estar enferma Ni tampoco gordo Estar sano Porque yo me acuerdo De niña Ay está flaca tu hija ¿Está mal? O sea no O sea tampoco Ni estar flaco es enfermo Ni estar gordo es sano Bien Vamos a ver los mensajes Por favor Así es Tenemos más mensajes Yo me voy muy temprano Al gimnasio Y a veces no desayuno Directo me paso Al almuerzo ¿Puede esto? ¿Puede que eso haga mal? Claro que sí Saltar una comida Saltarse las comidas Es lo peor que puede haber ¿No? Y el desayuno Después de haber dormido Nosotros O seis o cuatro O ocho horas Que generalmente Ahora la gente duerme Muy poco Creo que es un delito El hecho de condicionar A tu cuerpo A un esfuerzo físico Sin consumir Algo de comida ¿No? Algo de desayuno Algo saludable Bien Mi nieta de trece años Mi nieta tiene trece años Y no quiere comer Y ha bajado de peso Hace deporte Tres veces a la semana Ahí habría que Ese es el tipo de caso Donde uno tiene que estar atento Primero por la edad ¿Sí? La anorexia nerviosa Suele aparecer en niñas Pubertad y adolescencia Es más frecuente ¿Sí? Pero habría que estar atento ¿Por qué? Digo Porque una persona Que no quiere comer ¿Sí? Es decir Se niega a comer O lo que suele ocurrir Le ponen el plato de la comida Y está jugando Con la comida Una hora Al final Acomoda Reacomoda Y al final no ingiere nada ¿No? Lo que nosotros llamamos mañoso Todo el tiempo Y además tiene una actividad Donde de alguna manera Va a ocupar energía Y la puede hacer perder ¿No es cierto? Este peso Si no hay la ingestión Correcta que acompañe Hablábamos hace un dato De conductas purgativas En la anorexia nerviosa Y suele darse Muchas veces Que la persona ingiere diuréticos Ingiere laxantes O hace actividades físicas Extenuantes Para perder peso O si comete Que se yo Si ingiere alguna cosa ¿No es cierto? La culpa De haber realizado Esa ingestión Le lleva a realizar Alguna actividad física Extenuante Para perder ese peso O sea que Podría ser De alguna manera Un indicador De alerta Una persona Que no quiere ingerir comida Y que además Realiza una actividad física Que le pudiera generar Un gasto en el peso Bien Tenemos más mensajes Por favor Así es El último Alexia Buen día Mi hijo de 6 años No quiere comer nada Todo le hace asco Solo toma té ¿Está bien eso? No Sin embargo Sin embargo Habría que ver La causa Es que no quiere comer nada ¿No es cierto? Habría que ver Es un chico de 6 años En ese caso La sugerencia Sería que haga La consulta Con algún pediatra Con algún profesional Sí Porque pudieran ser Otras causas También Hace un dato Estaban hablando Acerca de problemas Digestivos ¿No es cierto? En niños Bien Muchísimas gracias Por habernos acompañado Estuvieron con nosotros Dos expertos Ariel Roja Psiquiatra Y Norma Yerila Casanueva Y es socióloga Hoy hemos hablado Del trastorno alimenticio Continuamos con más Entonces Tenemos noticias De último momento Noticias PAP De último momento El presidente Llega a la cumbre De los pueblos Por un mundo Sin muro Así es Alexi Rápidamente Vamos a tomar La señal De nuestra unidad Móvil En Cochabamba Estamos junto A Dayana Bahía Dayana ¿Qué detalles Nos tienes Hasta el momento? Así es Mariana Existente Nada más Ya ha arribado El presidente Del estado Hasta la universidad Privada del Valle Donde se está Haciendo la inspección De los dos ambientes Que van a ser Utilizados Para justamente La conferencia Mundial De los pueblos Por un mundo Sin muros El presidente Está acompañado Del ministro De gobierno Además del ministro De educación El rector Por supuesto De la universidad Privada del Valle Entre otras autoridades Que también están Acompañando Esta inspección Se tiene previsto Que al concluir Realice una conferencia De prensa Para dar mayores detalles Acerca de la llegada Tanto de Ex-autoridades Delegados Y otras organizaciones Sociales Que también van a estar Participando De este evento Internacional Que sin duda Pone a Cochabamba Ante los ojos El mundo Se tiene previsto Que en instantes Nada más Acaba de inspeccionar Ya lo que es El coliseo Donde se va a llevar A cabo la inauguración Mañana A las 10 de la mañana Va a ser Una última Expensión A lo que es La sala de prensa Que va a estar Habilitada Tanto para La prensa nacional Como internacional Y ya En minutos Nada más Va a estar Hablando La primera autoridad Del estado Para dar mayores Detalles Acerca de este Evento internacional Gracias Dayana Por este informe Estamos viendo En imágenes Como entra El presidente Evo Morales Ya está En instancias De la Universidad Del Valle En Tiquipaya En la ciudad De Cochabamba Y pues está Haciendo una inspección Para que ya se puedan Dar inicio Prácticamente A todas las actividades Que están programadas Para el día de mañana Y también Para el día miércoles Y por supuesto En Noticias Peate Estaremos pendientes De todas las actividades Que se lleven a cabo Y de todas las repercusiones Que existan También por parte De todos los delegados Tanto nacionales Como internacionales Muchísimas gracias Mariana Por todos los datos A su próximo contacto Noticias Peate De último momento Bueno Bueno Volvemos A divorciar Los huevos Digo una vez Son huevitos fritos Divorciados Porque están separados Y cuando vayan A mezclar La yema Por favor Una chorrellana Así Pancito Y Divorciamos Los huevos Ya están divorciaditos Amiga Es todo suyo Creo que te amo Ahora sí Creo que te quiero Ay lo sé Vamos a tocarle aquí Un cubiertito Espero que lo sea Y a mí Para mí Gracias amiga I love you Con I love you I love you Bueno Pero veamos Qué es Lo que está haciendo La Alice Ya le estamos armando Vamos a hacer Las laminitas Del zucchini Te hicimos Una base De la lámina Una lámina De Una base De zucchini Una base De la De la boloñesa Que hicimos Con carne molida Cebolla Tomate Un poco de pimenta Ahí está la salsa Una base De zucchini Y luego La salsa De blanca Con queso rallado ¿Cómo hacemos Esa salsa Alice? La salsa blanca La hicimos Con mantequilla Harina Y leche Listo Ah Súper fácil Sí ¿Qué tal? Licenciada De aquí De esto al horno Esperamos Para que se gratine bien El quesito Y listo Hacen una pregunta Hace rato ¿El limón Quema grasa O no? No, no quema grasa Pero Ayuda Sí, ayuda igual A mejorar la digestión Eso sí Porque ayuda Con el ácido clorhídrico Del estómago Y ayuda Incluso a los problemas Gástricos De gastritis Y demás Muy bueno el tema Muy bueno el tema del día Muy interesante Bueno, pero mientras seguimos aquí ¿Por qué no comemos los huevos? Los huevos Mientras van comiendo los huevos divorciados Y me solan por favor Gracias Nos vamos hasta la ciudad de La Paz Con Claudia Ramírez Porque es la primera jornada De maquillaje Mundo de colores ¿Cómo estás Claudia? Buen día Lisbeth Muchas gracias Adiós Gracias Muy bien aquí en La Paz En esta primera jornada de maquillaje Mundo de colores Y la primera premiación A las mejores maquilladoras de La Paz Bueno, estamos más de 80 personas reunidas acá Estamos en el Hotel Calacoto Y realmente nos proponemos atender Una jornada de maquillaje y belleza Que nos darán estos cursos Que nos proporcionarán las chicas premiadas Están Rosmian Siete Está Paola Romay Está Adriana Padilla Sara Nemer Está Andrea Mariño Ellas fueron las escogidas En esta jornada Como mejores maquilladoras de la ciudad de La Paz Por su gran trayectoria Ellas han estado presentes Tanto invitadas como Miss Mundo Han estado en el Fashion Week de Nueva York Y todas son bolivianas Y con gran orgullo paseñas ¡Qué lindo Claudia! O sea que son maquilladoras bolivianas Pero con una trayectoria increíble a nivel internacional Contame Claudia ¿Es solamente hoy y hasta qué hora? Es hoy He empezado a las 9 de la mañana, 9 y media Y es jornada corrida hasta las 19 horas O sea que la gente en La Paz Tiene hasta las 7 de la noche para ir para allá ¿Me puedes repetir la dirección por favor? Y hacer la invitación nuevamente Estamos en el Hotel Calacoto En el Salón de Suí Es en la calle 13 de la zona de Calopo Por el mismo nombre Muchísimas gracias Claudia Un beso hasta la ciudad de La Paz Y bueno nosotros seguimos aquí en Cocina ¿Qué más va a hacer la licenciada? Así es, pusimos la lasaña al horno No tarda tanto en cocerse porque no es pasta La lámina del zucchini como pudimos ver Era muy delgadita y muy fácil de hacerla ¿No vieron? A ver, ¿cómo? Con el pelapapas Con el pelador, ¿no? Exactamente Y se la corta así Y quedan tan delgaditas que se cuecen súper rapidito Ay, ya quiero probarlo Sí, queda muy rico La verdad es que queda muy rico Y se lo puede hacer con berenjena también Así que son otras opciones Ah, creo que lo he probado Me gusta más el de carote El carote A mí igual Yo prefiero el carote o zucchini Lo dije zucchini pero también se lo conoce Creo que aquí lo conocemos con carote Carote Bien ¿Y cómo va lo huevo? ¿Y cómo va esto huevo? Es que lo mira ahí Por favor Miren cómo ya está Esa fue Jessica Ella me invitó un pedacito ¿Dónde está Jessica? Se lo estoy guardando Muy bien Que ahora Permiten que esté pintudísima todos los días Gracias a mis calzados, mirad de lindos Ferbus, la nueva colección Gracias a mi ropa Laranja Uy, ahí están los zapatos Bellísimos, clásicos Con la suela roja Gracias a la laranja Miren esta pinta Con el salequito para frío Gracias a Najera Nacif Mis accesorios de todos los días Y mi arreglo personal 0722 Un beso enorme a todas las tiendas Nos separamos un instante Y ya volvemos con la cocina Casi casi lista Porque esa lasaña ya está en el horno Ahora falta Le le ha disfrutado eso Luego en la pausa ¿Quieres saber cómo se hace? Quédense con nosotros Que ya volvemos Te enamores Como estoy yo de ti Acá se enviarte flores Y en tu nombre escribir Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Quiero hipnotizarte Quiero hipnotizarte Una estrella traerte Hasta el cielo bajarte Cantarte al oído Y por tu piel al erizarte Llevarte lentamente Donde estemos Y aparte Y si te provoca Esto es guerra El show Bien estamos listos entonces Para contarles lo que sucede Noche a noche En las pantallas de la red Esto es guerra Y un montón de cosas Señor ¿Qué es lo que no pasa chicas? Escándala 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 ¿Saben qué ha pasado de todo? Llantos, bailes, perdedores, ganadores No, la verdad es que es un show Showsazo Showsazo ¿Qué pasó con Oscar? ¿Qué pasó? ¿Saben qué pasó? Hubo un reto, ¿no ves? Entre ellos dos Bueno, la cosa es que Hype me vino muy físico Hasta nosotros nos engañó Porque nosotras, las tres Habíamos dicho Las cuatro ¿Apostamos? Apostamos Ah, estamos pues en el mercadito Pero nosotros con Paula Nuestras tres Hemos apostado a Hype Porque lo vimos muy bien físicamente Y que para acá, que para allá Músculo, músculo, mús Pero así que veamos ¿Qué pasó? Esto es guerra El show No se pudo hoy Pero se demostró que Sí está en buenas condiciones La verdad no fue como yo lo esperaba Digamos, pero Y lo mejor de mí El 100% Al fin y al cabo Terminó ganando el otro contrincante Pero he visto que pudo llegar más lejos Muy bien Oscar Se hizo respetar la localía Y se hizo respetar obviamente El gran cargo que tenés como capitán de las cobras Claro que sí Tenía mucho que dar en esta competencia Tenía que demostrarme De que puedo estar en un circuito de eliminación No fue fácil No fue fácil como pensé Jaime es un gran guerrero Aunque no esté en el programa Demostró que puede llegar muy lejos De verdad lo felicito Y esto me sirvió a mí Para lo que se viene desde la próxima semana Que es eliminación de varones Esto es Guerra El show Eso no fue una victoria chicas Fue una tunda Tunda le digo Porque estaba Jaime Haciéndolo de la cuerda Y ya estaba sin aire O sea fue aplastante ¡Muñequito! ¡Qué malo que son! ¡Aplastante! ¡Lo aplastó! ¡Pero atención! A ver Esto está bonito Esto es mejor Esto está bonito Las guerreras sabemos que So Deberían dar dos clases de baile Para el sábado Alexia Para el sábado Prepárenme para este fin de semana Por favor Un baile sensual Las guerreras quieran ver Por favor Recordemos Esto es Guerra El show ¡Gloria! Llegó el momento Prendido fuego del programa Porque las guerreras presentan Un baile muy pero muy sexy Ahora Sube la temperatura Va para arriba Y hoy hay compañía Señoras y señores Ahí les tenemos a ella La bellísima Marisa ¿Qué tal la experiencia de este baile? La experiencia espectacular La verdad que me sentí un poco nerviosa Pero me encantó Punto para el baile Pero este baile ¿Ya lo había realizado antes? No, para nada Todo lo hice para el equipo Primera vez que hago algo así Y bueno Fue divertido ¿no? Probar algo nuevo Mira, he sudado más Que en cualquier circuito Lo volverías a hacer Si hay otra oportunidad Obviamente Con un pre-entrenamiento antes Yo creo que sí Me quedaría espectacular He descubierto una de mis facetas En el programa No es la primera vez Digamos, ya lo habías hecho No es la primera vez Pero es la primera vez Que hacemos este tipo de baile Así súper sensual Cada una por separado La verdad que sí Lo disfruté bastante Bueno, es algo que Que me cuesta en realidad Bailar ese tipo de baile Pero bueno Dale con todo Por las cosas Esto es Guerra El show Por favor chicos A todos los caparóbras Cierren la boca Si a usted le hacía frío Ya sabemos que ya no tiene frío Ya se calentó Me encanta que todo por el equipo Yo también voy a hacer todo por el equipo Espera, espera, espera Aleixia Obvio A ver, pero presente pues Aleixia El referente no está Presente Aleixia Te pico, me pico, me pico Presente, sufro Sufro Para allí sufrir Al presente ¿Y a ustedes le pagan En caso de esos 14 mil? Obvio A ver, a ver, a ver A ver, a ver Están invitados a cenar Y tu equipo No da ni media victoria Y es así Porque las cobras Cuatro semanas Cuatro semanas Cuatro semanas Cuatro semanas ¿Sabes qué? Es mucho ya Ya te voy a ayudar amiga Ya porque ya Para que no se te va a agitar Las cobras ganaron Los 14 mil pesos Estamos a punto de saber Quien se lleva a los 14 mil bolivianos ¿Serán las cobras? ¿O serán los leones? Cinco llaves Y un solo candado Para ver cual se lo va a llevar No Intenta Habrá elegido correctamente Sharon Valverde ¡Coco! ¡Uy, no! ¡No! ¡No es! ¡No hay! ¡Señoras y señores! Se dirige ya al turril Agarra la llave La introduce ¡Muy bien! ¡Ay, 14 mil bolivianos! Estoy feliz porque De verdad Nos matamos todas las semanas Imagínate si perdíamos Cuatro semanas Y no poder ganar Era para morirse Estamos muy felices Todas las cobras Y bueno ¡Vamos equipo! Mucho suspenso Yo estaba con los nervios de punta Y como dicen todos Era injusto Que ganemos cuatro semanas consecutivas Y no saquemos el premio Pero gracias a Dios Se logró A todo el equipo Que siempre compitió hasta el final Dejando todo lo mejor Aquí está el premio Ahora disfrutarlo Esto es Guerra El show Cobras Bien Felicidades a las cobras Espero que por favor A sus defensoras Aquí A las marqueteras Yo no defiendo Yo no defiendo a nadie Pero me gusta Boletarla De ahí Igual es mío Por ahí va eso Yo soy tortillera Así que En realidad lo que me gusta Es moletarla Bien Entonces tenemos más todavía De esto ¿Guerra? Cerramos Cerramos ¡Chau! ¡No! No tengo chisme ¿Quién era comer? Los guerreros se ponen a festejar ¿Qué tal? Pero con la policía En el plan ¿Serio? Esto es Guerra El show Este fin de semana La policía festejó 191 aniversario de creación En el plan 3000 En la plaza del Mechero Se desarrollaron Diferentes actividades Entre ellas Los competidores De esto es guerra Estuvieron presentes Viviendo una jornada Diferente Hola chicos ¿Cómo están? Les cuento que me encuentro Aquí a las afueras de P.A.T Ya estamos a punto De partir al festejo Policial En el que todos los guerreros Somos invitados La verdad que ya queremos llegar ¿No? Hemos intentado animar A la gente allá A los niños Y festejar Con los policías Que son los que Nos dan seguridad Día a día ¿No? La cosa es que Lo que queremos pasar bien Creo que es algo muy bonito Que nos tengan que dar Un reconocimiento Por lo menos un espacio La policía Así que increíble No, para saludar La gente Para compartir más Y eso Ya practicamos algo Con el paraguayo Queremos dar un lindo espectáculo Allá a toda la gente Que nos está esperando Tratar de divertir A toda la gente Que está allá Esperándonos Con mucha alegría Con mucha alegría ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal, esa? Te cuento que los chicos de broma Pusieron una foto donde estaban todos los policías Arrestados, que causó furor en las redes sociales Y después aclararon que fue una broma Y que habían ido a festejar Fueron a festejar y obviamente a apoyar Eran los invitados especiales de la policía Y le pasaron muy bien, compartiendo con toda la gente Todas las chicas veíamos que estaban contentísimas Ahí bailando con su guerrero favorito Bueno, con esto cerramos Esto es Guerra, el show Y ahora ya está lista, chicas ¡Qué delicia! ¡Ay, llame, llame! ¡Ay, llame, llame! Sí, 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 licenciada Oye, como siempre nos trae excelentes recetas Excelentes opciones Y obviamente para que sea Compró todo un subsidio y poder hacerlo en casa, ¿no? Exactamente, así que vamos a probar Cómo quedó Y la pasamos bien además, hoy lunes Con baile, con tantos No, lunes con cara de viernes Sí No es muy bien Me encanta que todos los días sean viernes Ajá Ajá, no salga la pipa No salga la pipa No, está bien, hay que disfrutar la vida Todo está bien, todo está fríamente calculado Así me gusta Bien Bien A ver Ahora la prueba de fuego Me hace agua la boca, Lice La prueba de fuego Mmm Esto sí que es un arte Y todo acuadeando Ajá Morimos de deseos Lice, no nos va a desear pues tanto No la presionen, no la presionen Enhorabuena, adiós Enhorabuena Coríntios 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 Coríntios